...programación de Orihuela Emprende para el segundo trimestre de este año. Se trata de una programación que incluye actividades organizadas en colaboración con la Asociación de Jóvenes Empresarios de la provincia de Alicante, Jovenpa, en el marco del convenio que existe entre este colectivo y el Ayuntamiento de Orihuela. Está previsto que se realice un curso sobre el registro de la marca, la importancia de este registro para la empresa, que estará impartido por la UAMI. Todos los cursos son gratuitos y tienen plazas limitadas. Los interesados pueden informarse en la Oficina de Atención al Emprendedor o en el teléfono del Ayuntamiento de Orihuela, también mandando un correo a la Asociación Jovenpa. La Oficina de Atención al Emprendedor ha atendido durante el primer trimestre del año a 46 personas y ha ayudado a crear tres empresas en las que se han invertido 26.000 euros y han creado cinco puestos de trabajo. Esta Oficina de Atención al Emprendedor, que como digo, fundamenta su actividad, aparte del asesoramiento diario, de que de lunes a viernes, en horario de atención al público, Sandra, tanto el resto del equipo humano, pero sobre todo Sandra, que atiende la Oficina de Atención al Emprendedor, se asesora, se resuelven dudas, se aconseja, se acompaña, se facilita toda la labor burocrática que supone para cualquier persona con ánimo emprendedor poner en marcha una empresa en estos momentos tan difíciles de crisis como los que estamos y que creemos que es algo desde la Concejalía de Fomento que hay que potenciar y apoyar al máximo. Como digo, aparte de los cursos de creación de empresas que se desarrollan mensualmente y que periódicamente recibí la información, ahora daremos una copia del folleto de este segundo trimestre, remarcar que son todos los cursos y las jornadas totalmente gratuitos, se desarrollan allí en la Agencia de Desarrollo Local y que en el calendario del segundo trimestre que os daremos ahora, el próximo curso de creación de empresas es 24 y 25 de abril, miércoles y jueves, 24 y 25 de abril, en horario de 10 de la mañana a 1 y media del mediodía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!